Cuando yo me esté muriendo Cuando yo me esté muriendo Que no me lleven corona Que besa que te me odio A toda la gente llorona Cuando yo me esté muriendo Cuando yo me esté muriendo Que no me lleven corona Que besa que te me odio Que besa que te me odio A toda la gente llorona Ay yo no quiero gloria en mi corona Quiero una cumbia bien sabrosona Ay yo no quiero flores de muerto Porque se aumenta mi sufrimiento Que yo no quiero las patas frías Que pongan enferma bien derretida Y que me pongan ventilación Porque yo sufro con vocación Cuando yo me esté muriendo Cuando yo me esté muriendo Que no me lleven corona Y que besa que te me odio Y que besa que te me odio Ay yo no quiero flores de muerto Porque se aumenta mi sufrimiento Que yo no quiero las patas frías Pongan enferma bien derretida Y que me pongan ventilación Porque yo sufro con vocación Y que coman ventilación Yo no quiero flores de muerto